¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy estamos por primera vez en Pillar Chase Vendi, pues vale, gracias Vendi Y estamos por primera vez en un vídeo de Pillar Chase Un juego que quería subir vídeos ya desde hace un par de semanas Y pues por fin hoy ya estamos aquí Y pues hoy vamos a hacer un vídeo simple Sobre el Fogborn, vale El Fogborn, vale, es este Y básicamente es uno de los personajes más chetados que he jugado en mi vida Hola Siren Head Que creo que está infravaloradísimo Porque o sea, yo es que lo juego y es una maldita locura Ahí empezamos con la primera partida Y aquí estamos, mapa eclipse No me lo sé muy bien porque como lo actualizaron Y no he jugado mucho estos últimos días Desde que salió en Vitamimic, pues O sea, este personaje está chetísimo Porque ya podéis ver lo rápido que me puedo mover Solo con el Thunder Warp Encima me marca, ¿dónde están los jugadores? Por si fuera poco Hola Vendi Eso es Activamos el Foggyster Cuando nos mira alguien Es una locura Que por cierto el Foggyster se puede buggear en... Adiós Vendi En el modo de recoger las gemas Ojo dato porque se puede buggear No sé si seguirá buggeando Pero antes por lo menos sí que se buggeaba Y te dejaba en... En el estado de Foggyster para siempre Ah, mira Está cansado, jefe Que no se muere, eh Que no se muere el tío Estoy aquí concentrado A ver Oye, están aquí todos mirándome En plan Se quieren morir todos ¿Sabes? ¿Qué? Mira, Sans Ah, no me lo han activado Y bueno Es fácil y sencillo Está chetado No, lo siguiente A ver si lo pillo Al nugget este Ah, te pillé Te tengo Ah, no No Vale, ahí está Que bueno Como ya sabréis Los que vean la serie de Minecraft El Foggyster Donde está nuestra serie Es el The Man from the Fog Básicamente Que por eso lo quise meter A la serie No, al revés Perdón Por eso me lo quise comprar Al Foggyster Por la serie La verdad es un personaje Que me mola mucho Y como he dicho Yo creo que está en Fravorab Siempre está la gente diciendo MX es mejor Faker es mejor Uncle Samsonite es mejor Pero Foggyster Es una bestia Una bestia parda Ya lo estáis viendo En esta partida Y eso que yo No soy aquí El más pro Imaginaos Alguien que sí Que sea bueno Con el Foggyster Tú la estona La tienes que tener fundida Ya, ¿verdad? Sí Tiene que tener ya Joder Si no se está quieto Por favor, señor Tendría bien que me miraras ¿Este es el único ¿Este es el único que hay? Dios No Aquí hay otro tío Que no he visto en toda la partida Ah, mira Oh, qué casualidad Te tengo No sé ni cómo me ha visto Desde ahí Pero bueno Lo tengo ahora Bueno, ya no Ahora no lo tengo fichado Pero bueno ¿Por dónde le salgo? Lo va a salir por aquí Ah, mierda Lo malo es la estamina ¿Lo he perdido de vista? No lo creo No lo creo No lo voy a ganar Ah, está aquí Ah, no Igual sí Vale, está Me tendré que meterlo De las hitbox Ahí está Vale No le tengo que correr Vamos a dejar que se canse el solo Este tío es más bueno De lo que parece Vale Vamos a gastarle la estamina Sí Es que los fantasmas De esta skin Creo que se ven Y creo que lo puede ver Todo el mundo Tristemente Entonces No estoy seguro Bueno, una vez sí que dijeron algo Estoy viendo algo Me acuerdo que estaban invisibles Enfrente de un tío Vale, pues GG GG Bueno Ha sobrevivido ese tío Y pues nos veremos ahora En la siguiente partida Cuando me toque fogborn Vale Ya estamos aquí De vuelta Ya estamos Aquí de vuelta Finalmente Me ha vuelto a tocar Después de unas partiditas Ahora que lo pienso No sé qué voy a usar de miniatura No sé A ver si me viene por accidente Tengo un día Ah, lo has fallado Qué buena Ahí está Ese que está escondido detrás del árbol Bueno, escondido tampoco está Pero bueno Kill gratis Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, no me lo creo que haya frío eso Ahí está, vale ¿Qué me ha visto? Bro, es que me ven desde ahí Es una locura Como te ven a veces Ahí está Ok Tú eres el siguiente chavalín ¡Purecito! ¿Cómo se esconde ahí? Va con lag el chaval, ¿no? O suyo que lleva el lag Vale, están todos por la zona de la casa Por lo tanto ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Intentando coger el puño Vale, ahí está Ahí está Otro menos Y me falta la gente de la casa Que este es el chaval de antes El que más sobrevivió antes, ¿sabes? ¿Quedará gente aún ahí dentro? Sí, tiene que quedar gente aún dentro de la casa Probablemente Sí, mira, Sans Hola El tío creo que no se ha dado ni cuenta De que estaba yo ahí No lo sé Algo me dice que no lo ha visto Que no me ha visto Lo mejor dicho Ahí está, Sans Tú eres el siguiente Bueno, creo que no Creo que prácticamente no ¡Oh, sí! Sí Vale Vale Hay que ser rápido Hay que ser rápido Los dos están aquí Vale Ahí está, perfecto Y falta finalmente el último Para terminar con este vídeo ¡Hola, niño! A veces como que les trata De darse cuenta Que estoy ahí, ¿no? Corre mucho más que yo Creo que lleva esto de estamina O sea, de velocidad Eso es Hay que dejarlo Hay que irlo dejando tocado Vale Hay que pillarlo En el que me Vea Vale Se va a curar Se va a curar Ok Cúrate Que yo voy a por ti ahora Nos va a mentir Nunca he jugado contra un Fogborn Yo como humano O sea No son iguales Su sonido de persecución Supongo que será el grito Del Ya está GG No Ahí está Y ya está Con eso Ya está Fuera Perdón Por el corte Justo al final A ver si Esto me lo quedaré Miniatura Si no consigo nada Me lo quedo Soy miniatura A ver Vamos a intentar Misión final Sacarse una miniatura En condiciones En algún sitio La va a sacar Si no con el lago Ni este Ya está O sea Algo así Yo que sé Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Chicos Dar like Suscribiros Y comentar Si veo que este video Tiene apoyo Pues seguir subiendo Pilar Chase Tenéis mi Discord En la descripción Del video Que no se os olvide Entrar Si queréis hablar Conmigo Con gente De comunidad Con vuestros Mismos gustos Y pues Eso sería todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Este videito Así improvisado Rápido Y nos vemos En el próximo video Esperadme un momento Aunque no que Bye Adiós Me despido Con el Uncle Samsonite Aquí Mirándolos fijamente Chau chau